Tema número 2. Revoluciones burguesas del siglo XIX. Bien, en cuanto a las revoluciones burguesas tenemos dos. Hay que recordar que antes de estas revoluciones tenemos un periodo llamado Restauración. La Restauración es posterior a la Revolución Francesa. Recordarás tú que al terminar el gobierno napoleónico, al terminar el imperio de Napoleón por las coaliciones inglesas, Francia se queda sin gobernante y aparece un periodo llamado la Restauración. La Restauración es un periodo que intenta regresar a antiguo régimen, regresar a las ideas absolutistas apoyados por la Iglesia Católica. Recuerda que la Restauración presenta dos elementos, la Santa Alianza y el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena se busca reponer a los reyes o al absolutismo en todo el territorio que Napoleón había conquistado. Así que se vuelven a poner los reyes con ciertas restricciones, como en el caso de España, pero van a seguir gobernando. Entre esos reyes vas a encontrar a Carlos X. Carlos X era un rey que estaba muy por debajo del ojo fiscalizador del pueblo, pero que mantenía un gobierno a la usanza de antiguo régimen en cierta medida. Así que él está gobernando, está gobernando en Francia hasta que, como tú sabes, se le sube el poder a la cabeza. Cuando se le sube el poder a la cabeza vienen los problemas, porque quiere ser un rey absoluto de cuerpo entero, ¿cierto? Y es por eso que Carlos limita el derecho al voto y esto enerva a la población porque estamos llegando nuevamente a las características privilegiables de los nobles y los curas de antiguo régimen. Así que esta es la primera alerta, la primera alarma de que Carlos está centralizando el poder, está convirtiéndose en un rey absoluto. Y por otro lado, la censura. Carlos comienza a censurar a toda aquella persona que no piense como él, a toda aquella persona que quiera limitarlo, a toda aquella institución que no vaya con su gobierno. Esto, por supuesto, enerva a la gente, la gente no va a permitir un gobierno de esta manera y derrocan al gobierno de Carlos X. Al derrocarlo, termina el gobierno de Carlos y se busca un reemplazo, pero este reemplazo no iba a estar elegido por cualquiera, iba a estar elegido por la burguesía. Sabes tú perfectamente que la burguesía es un grupo social muy importante desde la Revolución Francesa, primero porque ellos van a ser los que sean el motor de la Revolución Francesa y por otro lado también son los que tienen el dinero dentro de Francia. Ellos van a nombrar un nuevo rey. Este rey que tiene unas características diferentes, como por ejemplo, gobernar con una constitución. Quiere decir que el nuevo rey va a tener un sistema de gobierno conocido como monarquía constitucional. En la monarquía constitucional tienes a Luis Felipe I, también conocido como el rey burgués o Luis Felipe de Orange. Luis Felipe I es el que instaura un gobierno de monarquía constitucional. Todo muy bien con Luis Felipe, pero a él también se le sube el poder a la cabeza, él también considera que siendo el rey debe ser el único que mande, que nadie lo debe limitar y este es otro problema, porque esto provoca que él no permita la reunión, por ejemplo, de los burgueses. Él consideraba que cada vez que los burgueses se reunían era para conspirar en contra de él y esas conspiraciones podrían traerle abajo su gobierno o también, en el mejor de los casos, podría evitar un gobierno a la manera de Luis. Así que Luis prohíbe los banquetes y al prohibir los banquetes también está logrando algo, evitar la libertad de expresión, la libertad de reunión y recuerda que la libertad es lo más importante después de la Revolución Francesa. Los burgueses lo sacan del gobierno y cuando lo sacan del gobierno aparece la Segunda República Francesa. Profe, ¿cómo es esto de la Segunda República Francesa? Fácil, las sociedades se convierten en repúblicas cuando aparece el voto universal. ¿Qué significa el voto universal? El voto de todas las personas. En este caso, si hablamos de Francia y recordamos la ilustración francesa, los filósofos ilustrados franceses, cuando hablaban de igualdad, hablaban de igualdad entre los hombres, no con las mujeres. Es por eso que en esta votación para Segunda República Francesa solamente votan los hombres, es decir, aparece el sufragio universal masculino. A través del sufragio universal masculino es que se elige a Napoleón III, que va a ser el primer representante de la Segunda República Francesa. Tú te preguntarás, profesora, ¿Segunda República? ¿Y cuál es la primera? La primera República Francesa es la que encontramos en la Revolución. Cuando vemos el final de la monarquía y llegamos a una etapa llamada la República, que tiene como primer gobierno al gobierno del incorruptible Maximilien de Robespierre. Bien, para hablar de la Segunda República Francesa, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Lo primero, que habíamos dicho hace algunos minutos, ¿no es cierto?, es que no hay nadie que gobierne porque Luis Felipe I ha sido derrocado por la burguesía y también por el pueblo, entonces se va a buscar una nueva forma de gobierno. Esa nueva forma de gobierno es la Segunda República Francesa. La Segunda República Francesa propone ideas de igualdad, ciudadanía, ideas de formación social estable. El problema es que la votación va a ser solamente masculina, pero universal quiere decir que votan todos los hombres que son ciudadanos, y se va a elegir a Napoleón III. Napoleón III va a tener otro problema. Al principio, todo bien, y después se le sube el poder a la cabeza, como a la mayoría, deja de ser un representante o un soberano por votación, y lo que vamos a encontrar ahora es un emperador. A la misma usanza de Napoleón Bonaparte, primero se lo elige para gobernar democráticamente, y ahora se convierte en un emperador. Y este gobierno de Napoleón III va a decantar, en lo que tú conoces después, como el imperialismo francés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!